y hola que tal amigos como están sean bienvenidos a otro video de acá del canal espero que se encuentren bien nosotros aquí estamos con un calorcito bárbaro aquí en el salvador siguiendo siempre con el tema del elote ahora les traemos una receta muy típica de aquí de salvador les vamos a dar la receta básica y ustedes pueden irla mejorando así que vámonos con los ingredientes ah 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 ok bueno ya que vieron los ingredientes ahora si vamos a empezar vamos a ver que esto es rapidito ahora no pudimos ir al molino porque es muy poquito elote pero eso pues como les dije la vez pasada no impide que lo hagamos hoy yo lo voy a hacer en la licuadora si usted tiene procesador de alimentos es mucho mejor pero en mi caso yo no tengo así que voy a utilizar la licuadora y es tan fácil como ir poniendo es tan fácil como echar aquí el elote y voy a ir probando por cierto voy a tapar esto voy a ir probando no le vayan a poner mucha agua porque recuerden que lo que queremos es que se nos haga es un poquito de masita si ustedes quieren utilizar leche en vez de agua pueden utilizarla perfectamente no hay ningún problema que es al gusto al cliente como dicen por ahí y voy a ir probando hacer la masita aquí como no es molino no nos va a quedar tan fino verdad pero pues si va a quedar una consistencia más o menos así por eso es que no hay que ponerle mucha agua hacerlo es bastante sencillo es fácil si no logran conseguir ustedes las hojas de vuelta fíjense eh pueden también hacerlo normal con caserola normal ese no no es ningún problema un poquito de aguita y seguimos moliendo ya saben no como mucha agua para que no se les vaya a hueder si quieren utilizar leche pueden hacerlo verdad no hay ningún problema aquí al sabor esta es la receta básica si ustedes quieren mejorarla verdad pueden agregarle mayores cosas como requesón por ejemplo verdad pueden ponerle requesón y le va a quedar riquísima así como la salita delote y ya está bien que por cierto me quedó un poco aguadita pero pues eso no es ningún problema ahora sí voy a pausar la vamos a poner en un bowl y ahí sí ya a darle el toque de sal bueno ahora sí ya vienen revuelvas revuelvas respectivos nosotros le vamos a poner en esta ocasión solo margarina aquí está un poquitito nada más porque fíjense que nuestro elote está bastante tierno y siento yo que no necesita mucho ahora bien yo le voy a poner en este caso solo margarina y sal acá a su gusto yo le estoy poniendo pues estos eran más o menos unos 6 elotes y le estoy poniendo un aproximado de una cucharada y media de sal pero ustedes prueben esta es la receta básica solo elote un poquito de margarina y sal si usted gusta ponerle como le dije molerlo con leche está perfecto si quiere también ponerle requesón también está perfecto esta es la receta básica y a partir de aquí ustedes le pueden poner más sabor y más pues su toque personal a estas ribas así que a mí solo me basta aquí revuelva y revuelva y ya vamos a empezar a proceder a armar las ribas y es la hora de volver las ribas pero para eso me va a enseñar mi mamá vamos a ver cómo es la envuelta esto es si en caso tenemos hoja de huerta verdad si logran conseguir nuestros amigos allá o qué esto le pueden poner queso quesillo o dejarla solo así y luego lo que se hace es el amuleto y así se pone el fuego el fuego voy a tratar de armar otro para que le lleven un fuego digamos que ya tenemos un poquito ok dice mi mamá que lo ponga de este lado yo voy a hacer una de frijolitos porque tengo queso mis frijoles ustedes pueden agregarle así o hacerla normal sin nada como les digo quedó un poquito aguadita la mezcla así mamá así mamá así o así como sea como sea le pongo más le pongo frijolitos estos frijolitos están bien ricos y se les cuento en una ollita de barro que compré en Santo Domingo de Guzmán delicioso y ahora así para que se forme la rigua ahí está y al fuego ya vamos a ir a grabar al follito pero les voy a mostrar la otra que pueden hacerla también sin nada solo el elotito nada más un nuevo proceso y así sin nada más solo después la acompañamos con algo y ahora sí la cámara me va a acompañar a la plancha ay miren ya están todas las riguitas aquí en la plancha solo venimos y las colocamos y esta ya está para darle vuelta así que miren esto se va cocinando así si no logran conseguir hoja de vuelta mamá como lo pueden hacer si las personas que nos están viendo no logran conseguir hoja de vuelta ahí quizás con fíjate que yo solo en hoja de vuelta he visto que se hace aquí hay esa otra hoja de platanillo que también la puede ocupar pero lo más hoja de vuelta solo así nunca he visto nunca he visto así que miren aquí están ya la arriba les voy a contar yo siento que de todo lo del elote esto es lo más fácil de hacer ya le dimos aquí la bowl también a estas y si se fijan ya se están cocinando miren que rico esta es la de frijolitos ay no huele bien rico aquí no no están ustedes aquí pero la verdad es que huele bien bueno ya huele a elote arriba esta ya casi va a estar es la de frijolitos miren algo larguita y deforme pero pero es rigua y listo aquí solo esperamos a que tenga cocimiento por todos lados y nuestras riguas de elote están listas estos elotes que conseguimos están bastante tiernos y por eso necesito menos líquido y menos grasa si usted logra conseguir un elote más sazón pues póngale un poquito más de grasa para que no le quede duro yo me voy a quedar aquí cocinando mientras vean ustedes el resultado y miren el otro tip es que cuando la rigua ya esté cocidita la vamos a sacar de la hoja y la ponen directo a la plancha para que se siga dorando más y agarre ese color rico característico y luego la volvemos a poner para servirla en la hoja de huerta pero miren que se empiece a cocer primero en la hoja de huerta que eso le da un toque delicioso a la rigua así que está el toque y 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 con forma de guatemala con forma de salvador o con forma de cualquier país que a usted le salga miren a mí me han salido algo pandas pero lo importante es el sabor es primera vez que yo las hago así en vueltas pero miren les voy a mostrar que esta es la que solo es de elote esta es la de frijolitos y 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 muchísimos más platillos que ustedes pueden hacer con elote, que elote es loco, que solo salcochado, que asados así como le gustan a Jason, verdad ustedes han visto en los vídeos también que crema de elote, un montón de cosas de elote pero acá en el salvador típicamente se consume así y pues ustedes pueden ir a varios puntos en la calle de oro de soyapango en el triángulo de allá de los planetes renderos o en varios parquecitos donde le van a vender una delicia y exquisitez de elote, como dicen somos hijos del maíz nosotros, así que un saludo fuerte para todos, un abrazo grande, espero que les haya gustado y nos vemos en otro video, chao Chau! 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 Chau!